me atrevo a decir que en este momento todos nos estamos haciendo las mismas preguntas qué está pasando con digital que está escondiendo cuál es el turbio secreto dónde están dónde se encuentran pues hoy voy a responder a todas esas preguntas que tenemos ustedes y yo así que bienvenidos a otro viernes de creepypasta el día de hoy le voy a contar varios secretos que descubrí de digital circos mensajes ocultos curiosidades y mucho más después de mi último vídeo que reaccione al primer capítulo no pude quedarme tranquila casi que ni he dormido nada investigando todo como loca o sea mírenme las ojeras como las tengo bueno creo que no pueden ver nada por el maquillaje pero les juro que están horrorosas y por si no sabes qué es de amazing digital circus déjame ponerte un poquito en contexto es una serie animada que se estrenó hace un par de semanas aquí en youtube y se ha vuelto súper popular ahora mismo tiene más de 220 millones de vistas o sea es una locura el nivel de viralidad pero antes de seguir tienes que suscribirte si todavía no lo has hecho voy a activar la campanita para no te pierdas ninguno de los tres vídeos que subimos a la semana todos los lunes miércoles y viernes además que estudo shorts todos los días y por aquí también te voy a dejar todas mis redes sociales para que vayas corriendo a seguirme y si quieres convertirte en un diablillo de corazón es súper fácil sólo tienes que darle clic al botoncito de unirse ahora sí comencemos este capítulo inicia con la presentación del circo pero la animación tiene un estilo bastante retro hasta con una pantalla cuadrada como el formato de los antiguos videojuegos este pequeño detalle al principio parece irrelevante como si fuera un detalle cool que quisieron agregar pero no esto cobra sentido al final del capítulo y con un vídeo oculto que vamos a estar viendo al final de este vídeo así que tienes que quedarte hasta el final cuando se están presentando todos los personajes el conejo ya se le pregunta a que en si la chica nueva es un nps o es real revelándonos así que en ese mundo hay personas de verdad seres humanos y también personajes que son bots o inteligencias artificiales etcétera la chica nueva llamada ponme que por cierto es mi personaje favorito dale un grandísimo like si es el tuyo también empieza desesperadamente a querer arrancarse los ojos y su cara alegando que quiere quitarse el casco a primera vista podemos pensar que se refiere a su nueva cabeza de caricatura pero si traducimos la palabra que usaron en el idioma original que es headset que significan audífonos como estos así o así también se le llaman a los cascos de realidad virtual es decir los personajes son humanos reales que quedaron atrapados en ese mundo luego de usar un óculos un casco de realidad virtual varios de los personajes llevan encerrados años como por ejemplo kinger que es la pieza de ajedrez es el que más tiempo lleva no se sabe con exactitud cuántos años lo que sí se sabe es su edad y la de cada uno de sus personajes les cuento que kinger tiene 48 años ya es el más joven y tiene tan solo 22 añitos este conejo morado siempre está atormentando a todos los demás ponme la que se ha ganado mi corazón y sé que el de la mayoría de ustedes también tiene tan solo 25 años casi mi edad suscríbete si también es tu personaje favorito ragata la muñeca de trapo tiene 30 años ella siempre trata de mantener una actitud positiva aunque se parezca mucho a la muñeca de annabelle gangel también es joven tiene tan solo 26 añitos y por último soul tiene 22 años la edad de que es todo un misterio lo que sí descubrí es que parece no ser un humano atrapado ya que cada cierto tiempo se cliché se queda pegado él pertenece a ese mundo es un guía que al parecer controla todo su circo pero no controla todo su mundo en este punto conocemos una parte muy importante y clave de toda la historia las tierras del asombroso circo digital son una isla flotante que se encuentran en el vacío que es un lugar misterioso del que que no sabe nada ni lo que hay más allá ni siquiera sus ojos que todo lo ven si tiene unos ojos que vigilan y espían a los personajes todo el tiempo bastante creepy la verdad al parecer cuando quedan atrapados en ese mundo pierden todos y cada uno de sus recuerdos por eso le ponen de nombre a la protagonista pomny que en ruso significa recordar sabías que kane reemplaza a los personajes de digital circus en un ciclo infinito si se fijan justo cuando kaufmo desapareció fue reemplazado por pomny un arlequín que tiene la misma función que de un payaso entretener y hacer reír a la gente también al observar las puertas del pasillo y ver las caras tachadas de los personajes que ya no están notamos que existió otra pieza de ajedrez que seguramente ocupaba el puesto de king aunque existe una teoría que esa pieza de ajedrez en forma de reina realmente era la esposa de king también hay otro personaje multicolor como subol y uno con los mismos colores de ragata además que ambas están hechas de tela y tienen un moño en la cabeza y antes de que existiera el conejo jacks había un personaje que era un perro amarillo es decir un animal también el único que todavía es un misterio es el que reemplazó a gangal se dice que quien hace esto para poder dar un show eternamente en el circo digital quién es el personaje que poni encuentra en la bañera este personaje del circo digital guarda un oscuro secreto cuando poni camina por el pasillo de los cuartos de los personajes vemos que hay una puerta de un hombre de madera y al no estar tachada sabemos que es alguien que aún está vivo pero que no forma parte de los protagonistas podemos creer que es uno de los npc de king como los que aparecen en el comedor o sea un bot pero eso no tiene tanto sentido porque tiene su propia habitación así que por la máscara que muestra cuando se abre la habitación y el miedo que transmite parece más bien un alma atormentada tratando de conseguir la paz y tú quién crees que sea este misterioso personaje déjamela ya bajito en los comentarios quien crea constantemente nuevas aventuras para entretener a los humanos y así evitar que piensen mucho en su nueva realidad porque eso los podría llevar a que pierdan la cordura y algo muy malo ocurrirles como le pasó a causa esta es la razón por la que caos mo se obsesionó con encontrar la salida cuando poni pregunta por la salida los demás aseguran que no existe ya que la puerta de salida sólo les aparece a aquellos que creen que existe pero si con el tiempo dejan de buscarla sus mentes comienzan a olvidar que la vieron alguna vez pero caos mo no pudo olvidarla porque llenó las paredes de su habitación con mensajes para recordarla y durante todo su tiempo en el circo digital pintó cuadros sobre sus descubrimientos y experiencias incluso pinto a ken como el culpable de ocultar la salida pero caos mo fue abstraído antes de poder compartir todos sus descubrimientos con los demás y se convirtió en una bestia glitchada muy peligroso parece que ken es el villano y esconde un secreto muy turbio cuando poni es perseguida por la bestia glitchada encuentra la puerta de salida y al entrar pasa por los pasillos de las oficinas que aparentan ser como los background corriendo por ese laberinto se encuentra con una computadora vieja que al verla queda en estado de shock total si analizamos detenidamente ese escritorio vemos un casco de realidad virtual también podemos ver el logo de la empresa que es una c y una a que puede ser caín y abel una referencia bíblica que puede explicar el parecido con el aparente villano que hay un momento en el que está con google en el bar y aparece como una especie de publicidad con el link de una página web y un número de teléfono pero si copiamos el link de esta página vamos a ver que sí existe y que nos da la información más reveladora de todo el capítulo ese es el que veremos al final de este vídeo este número de teléfono empieza muy normal como cualquier otro pero después pasa a símbolos muy raros que ojo tienen un significado son números igual pero fueron escritos con un tipo de fuente de word que es así de símbolos busque cuál era cada símbolo y lo traduje quedó en 1800 402 68 será un número maldito no lo sé no tengo idea dale un like si quieres que haga un vídeo marcando este número en el momento en que ken atrapa a la bestia abstraída el antiguo payaso caos lo encierra en un pozo oscuro donde no hay salida y ahí podemos ver a los demás abstraídos eso que vemos ahí esos ojitos que vemos ahí son los otros seres humanos que perdieron la cordura los mismos que tienen una equis encima de sus caras en la puerta de las habitaciones ahora sí hablemos de la misteriosa página de walkie watch puntocom si entramos nos muestra un vídeo retro de amazing digital circos un juego de realidad virtual con una experiencia única de hecho en el vídeo aparece el presentador del programa hablándole a ken así que tal vez este señor sea el que esté detrás de todo esto aunque por un momento el presentador se convierte en que serán lo mismo serán la misma persona que entonces también si es un humano no sé es muy raro todo está muy turbio qué creen que haya pasado ahí déjamela ya abajito en los comentarios en la última escena la cámara se aleja hasta el vacío mostrándonos todo lo que hay fuera de este y muestran la computadora vieja que vimos en el pasillo así que todo de amazing digital circos está ocurriendo dentro de esa computadora dentro de la empresa de caín y abel existe la teoría de que esto tal vez es un servidor y cada uno de los personajes está en trance desde su propia casa tratando de descubrir cómo salir super y el último secreto y para mí uno de los más locos es que la historia de digital circus está basada en un cuento antiguo que se llama no tengo boca y debo gritar en donde básicamente una computadora hizo un holocausto nuclear dejó a cinco personas vivas torturando las eternamente y dándoles inmortalidad dentro de la red de hecho es algo muy similar a lo que vimos en este primer capítulo diablillos de verdad que yo estoy fascinada con esta serie con su trama sus misterios sus mensajes ocultos sus animaciones sus músicas sus colores de verdad me gusta muchísimo me parece súper súper interesante déjenme allá abajito en los comentarios a ustedes les gusta también si les parece tan interesante como a mí y así seguimos haciendo más vídeos sobre digital circus y si ustedes se dieron cuenta de algún otro secreto que no mencioné en este vídeo también déjenme allá abajito en los comentarios que saben que siempre siempre los estoy leyendo y nos vemos en un próximo vídeo los amo muchísimo bye